Oye, Ricardo, ¿quieres otro elemento para que sigamos diciendo que en la oposición están muy, muy desesperados, no hayan que hacer? ¿Quieres otro elemento? ¿Quieres que te muestre...? Sí, te lo voy a mostrar, Ricardo. Don David, por favor, el último videíto del señor honorable presidente de lo que queda del PRD, Jesús Zambrano, que grabó este video con muy mala iluminación y no sé en qué condiciones, bajo qué condiciones me refiero, de estrés. No vaya a pensar usted que estoy sugiriendo otra cosa. A ver, don David, échelo. En esta recta final de las campañas vamos muy bien. Va a ganar Sol Chirigal de la presidencia de la República y vamos a ganar la mayoría de las candidaturas que están en disputa. Invito a las compañeras y compañeros del PRD y a nuestros simpatizantes a redoblar esfuerzos en estos últimos días para convencer a más personas y lograr que nos den la confianza mediante el voto al PRD. Igualmente, a quienes hace seis años votaron por López Obrador con la esperanza de que habría cambios de fondo en el país, pero que les mintió y traicionó, les hago una respetuosa invitación para que regresen al PRD y ayudemos juntos a que se fortalezca una opción de verdadera izquierda democrática. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A nombre de quienes quieran suscribir lo que voy a decir, no es obligación, pero a nombre de muchos, no sé qué tantos, de esos que reciben los programas sociales, Don Chichín, a muchos de esos jóvenes que están construyendo el futuro, Don Chucho, muy Chucho, a nombre de los beneficiarios de Sembrando Vida, Don Jesús, a nombre de nuestros abuelitos y de nuestros padres que reciben ya la ayuda para adultos mayores, yo lo invito, pero para que agarre camino a chingar mucho a su madre, al basurero de la historia. ¿Quién se rió? Ricardo, por favor, no me des vuelo, no me piques las costillas, porque poquito quiero, risueño el chamaco, pero bueno, no quiero, no quiero caer en sus provocaciones. Si hablemos, Ricardo, de lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, porque precisamente estos personajes le apostaban a la violencia, le han apostado a lo peor y el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura, y creo que no exagera, que serán las elecciones más limpias, más libres en la historia de nuestro país. Y qué bueno que no se cumplieron esos catastróficos pronósticos de la oposición, violentos, pues, querido Ricardo Sevilla. Son sumamente violentos en la acción, en el pensamiento, en las ocurrencias, y en todo este enmarañado proceso que están viviendo. Ellos nunca habían sido oposición, simple y sencillamente se encargaban de poner a los personajes adecuados, que les favorecieran en los diferentes procesos electorales, y se salían con la suya. Hoy están apostando a la violencia, a la violencia intelectual, a la violencia periodística, a las mentiras, y el presidente López Obrador así lo señaló en la conferencia presidencial del día de hoy, que ya se están echando de menos, ya la gente está contando cuánto tiempo van a durar estas conferencias, porque la información que se da ahí es muy, muy interesante, y además se exhibe la corrupción y, pues, todas las mentiras de esta oposición. Sin embargo, fíjate, el presidente celebra que no, que qué bueno que no han caído en violencia, los diferentes señalamientos que han hecho estos personajes, dijeron, va a haber mucha violencia, no ha sido de esa manera, han sido las elecciones más limpias, más libres en la historia de México, y sí lo serán, Vicente, porque todo apunta a que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de este país, eso significa que habrá una continuidad en el modelo de gobierno implementado por el actual presidente, y eso va a marcar una diferencia esencial, porque en otros procesos electorales estaba muy tenso el asunto, no se quería que llegara desde presidencia tal o cual personaje, y eso marcaba la ruta, el destino del presidente que iba a llegar en ese momento. Pero estamos hablando de otra etapa, de otro tiempo, y estamos en un momento de la vida democrática de este país mucho más maduro. El 2 de julio del 2000, hace 24 años, se creyó que la llegada del PAN, a través de Vicente Fox, expulsaría de una vez por todas al PRI de la presidencia, pero no fue así, el terrible desempeño de Fox y la sangrienta administración de Felipe Calderón, que se supone que era su continuador, propiciaron el regreso del PRI, que en ese momento apareció encarnado en Enrique Peña Nieto, un personaje, usted lo sabe, burdo, incompetente, ignorante, corrupto, y durante todo ese tiempo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo recorriendo todos los estados y municipios de este país para conocer de viva voz y a través de la propia experiencia cuáles eran los problemas, los auténticos problemas que aquejaban al pueblo de México. Y el pueblo de México ha reconocido ese trabajo tesonero de López Obrador y también ha reconocido en él su lucha, esa lucha por la justicia social, ha reconocido su entrega, su tesón, su deseo para que las cosas cambien en este país. De hecho, el pueblo de México es el que respaldó a López Obrador y quien lo llevó a la presidencia que actualmente ocupa. Le dio su confianza, su reconocimiento y, ojo, también porque eso es muy importante, su cariño. ¿Por qué se lo dio, Vicente? Porque la gente se ve reconocida y se ve reflejada en él. Antes de López Obrador, hacía mucho tiempo que México no tenía un presidente legítimo. ¿En serio? Me dirán. Sí, Enrique Peña Nieto no fue un primer mandatario legítimo ni emanado de las huestes del pueblo. No, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia ayudado y de la mano de los poderes económicos, electorales y mediáticos. Desafortunadamente, México vivió y padeció una época de muchísimas imposiciones y fraudes electorales, porque si usted va recorriendo históricamente el camino de estas imposiciones, así lo va a poder constatar. Hubo fraude en 2016, se articuló en cinco estados mexicanos debido a estos conflictos internos que ha tenido desde hace mucho tiempo el PRI. Querían a ciertos personajes la nominación presidencial, no ocurrió como ellos pensaban y entonces hubo el movimiento a favor de ciertas huestes. Pero no fue el único fraude. En las elecciones presidenciales de 2006, usted lo sabe, hubo otro fraude, acaso el más recordado, precisamente porque benefició a Felipe Calderón. Ese año, en 2006, Andrés Manuel López Obrador, quien encabezaba, hay que recordarlo, la coalición por el bien de todos, padeció el robo de una elección y eso convirtió a Calderón en un presidente espurio. No se lo ha podido quitar de la frente. A la derecha la ayudó Luis Carlos Ugalde. A la derecha, que representa por Calderón, la ayudó el PREP. A la derecha la ayudaron prácticamente los medios de comunicación, salvo uno u otro que por ahí de pronto se oponían, como fue el caso de la jornada. Pero de ahí en fuera, todos avalaron ese fraude. No fue el único. Acuérdese del fraude en las elecciones del 88. Impidieron el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, e impusieron a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia. Eso provocó amplias movilizaciones y una toma de conciencia sobre la necesidad de defender los derechos democráticos en este país. Estamos hablando, Vicente, desde que desde 1988 hasta 2018 no había existido una conciencia democrática que defendiera precisamente los derechos de la población. ¿Quién ha defendido esos derechos? La propia ciudadanía, el propio pueblo de México no lo han defendido desafortunadamente estos institutos electorales, el Instituto Federal Electoral desaparecido, el Instituto Nacional Electoral, que no alcanza a caminar bien. Entonces, pese a todo eso, el pueblo de México ha logrado elegir en 2018 al presidente López Obrador y sin duda este 2 de junio de 2024 va a ser la elección más tranquila, más limpia y más democrática porque no hay resistencia del actual mandatario. Había resistencia de Peña Nieto y si no es porque le hicieron manita de puerco los panistas ahí, Enrique Anaya, Ricardo Anaya que estaba amenazándolo con que lo iba a meter al bote, entonces él hubiera avalado esa elección, pero como lo amenazaron de que lo iban a meter a la cárcel, entonces dijo, mejor no me meto y dejo que el pueblo elija y eligieron bien, eligieron al presidente López Obrador. Lo mismo va a ocurrir, pero más terzamente con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. de la República.